Y ahora con los ojos cerrados. ¡Eso es, tío! ¡Eres el número uno en el baloncesto! Sí, tengo algunos talentos. Solo es cuestión de practicar un poco. Bulut. Ya debo irme. Y si tú tienes algún problema, debes decirme. No te preocupes, tío. No hay ninguna queja. Mi tío Ferit me dijo que volveré muy pronto a jugar y estar con él. Eres un niño maravilloso. Yo no soy un niño. Soy un dulce monstruo. Además, tío, mira. Esta habitación es como una tienda de juguetes. Nunca me dejaron jugar con muchos a la vez. Ah, tienes mucha razón. Lo sé, tío, pero no le digas nada a nadie, ¿está bien? Me voy a divertir por algún tiempo aquí. Tal vez pida más y seguro me los compran. Sí, eres un dulce monstruo. ¡Un monstruo de juguete! ¿Me construyes un avión antes de irte? Ahí están las alas. Claro. ¿Un avión? Hecho. Te lo pido, por favor. Cuídalo mucho. Vamos, Denise. ¿Cómo crees que le haríamos daño al niño? No me refiero a que lo golpeen o lo regañen, hermana, sino que necesita amor y ternura. No te preocupes, Denise. No será menos feliz que en casa de Ferit. Escucha, ¿crees que somos malas personas? Espero que no. Vendré a verlo. Diario. Así que Ferit te nombró inspector. Qué conveniente. Perdón, no te escuché bien. ¿Balbuceaste algo? Oh, claro. Dije que serías feliz si te mudas aquí, Denise. La casa es linda. Hay una piscina. Muy grande, de hecho. Y habitaciones. Deberías pensarlo. Piénsalo. Pagarías muy poco de alquiler. Hakan. La próxima vez que venga te obsequiré un libro de chistes. Eso te podría ayudar. Mira, Bulut, quiero que sepas que de ahora en adelante, la señorita Melis cuidará de ti. Ella es mi nueva asistente. Estoy segura de que tú y Melis serán buenos amigos. De hecho, es su primer día aquí también. Mucho gusto, Bulut. ¿También a ella la sacaste de la corte? No, mi querido Bulut. Y además no te sacamos de la corte. Eres mi sobrino, por eso estás aquí. Eres un regalo para mí y de mi hermano. ¿También es tu sobrina? Bulut, vendré después a darte las buenas noches. ¿Está bien? No puede ser como ella. Nasli es mi amiga y eso es todo, tía. Y no la llamo señorita. Bulut, puedes llamarme solamente Melis. Sí, claro. Tal vez si nos hacemos amigos te diga sí. Vas a ir a la escuela de cocina como Nasli. No, Bulut. Melis no cocinará para nosotros. Aquí la señora Zabat cocina la comida. Pero en lugar de Nasli está Melis. Ah, no es lo mismo. Si no puedes cocinar como Nasli, entonces no puedes reemplazarla. No es posible, nunca. Tal vez pueda ser amigo de la señora Zabat. Me siento cansada. ¿Puedes decirle a la señora Zabat que me prepare una ensalada? Bulut, vendré después a darte las buenas noches, ¿está bien? Hoy puede parecer todo un poco complicado, pero mañana las cosas cambiarán. La señora Réfica se encargará de revisar tu horario. ¿Necesitas algo para tu habitación? Ajá. ¿Quiero una televisión? ¿Es algo apropiado para un niño de su edad? No, señora. Quiero una televisión. Quiero una televisión, por favor. Quiero una. Yo tenía una en casa. Y la veía en casa de mi tío cuando yo quería. También quiero verla y cuando lo desee. Este lugar es como una prisión. No quiero estar aquí. Yo no quiero estar aquí. Yo no. Está bien, está bien, Bulut. Bien. Colocaremos una televisión aquí, ¿está bien? Enseguida regreso. Colocaremos una televisión en su habitación por un tiempo, pero no deje que la use todos los días. Muy bien, señora. Oigan, ¿creen que puedan conseguirme también una videoconsola? No, bien. La vida no es fácil. La ambición y el egoísmo no son buenos. De lo contrario, pagarás todo aquí. Lamento decir esto, pero todo sucedió por culpa de Demir. Hizo todo lo posible para evitar que entráramos a la empresa. ¿Qué es lo que sucedió? Murió en un accidente. Pero intentó dar el 5% de su parte a la señora Demet. Ay, el 5%, ¿eso nos merecemos? Déjame aclararlo. Su parte es el 48%, el cual se le debería otorgar a ambos. Por lo tanto, pagaron por sus errores. Sí, lamentablemente, así sucedió. Sí, así es. ¿Y qué sucederá? El 5% será para ellos, y el 48% de Bulut será todo nuestro. Ahora comprendo cuando dices, no me gustan los niños. Él no es un niño, es un pequeño monstruo. Ay, pero ¿qué ocurrió? ¿Pudiste llegar a un acuerdo con él? Dice que quiere una televisión. Hakann, hagamos lo que nos pide Bulut, para que no cause problemas y se quede completamente callado. Bekir envía a alguien a conseguir una televisión para el niño antes de que cierren las tiendas. Está bien, señor. Y dice que quiere también una videoconsola de moda. Ve y cómprala más reciente, pero infórmate sobre los juegos, por favor.